Con la venia de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados y diputadas. En 1988 se celebró el primer Congreso de Trabajadoras del Hogar. En esa oportunidad se conformó la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar y se instituyó el 30 de marzo como su Día Internacional. Más de tres décadas después, en México, continúan los esfuerzos por su reconocimiento, pues si bien contamos con una serie de regulaciones en la materia, tales como el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y un capítulo especializado en la materia inscrito en la Ley Federal del Trabajo. Es cierto que hemos normalizado un trato discriminatorio y humillante para este sector, que inicia desde la manera en que la nombramos y que en muchas ocasiones ampara prácticas nocivas como el trabajo infantil, el abuso de personas indígenas, afromexicanas, migrantes y, en general, la explotación laboral. En México, aproximadamente 2.4 millones de personas se dedican a esta actividad. Sin embargo, el 98 por ciento de ellas no tienen contrato y su ingreso promedio mensual es de apenas 1.550 pesos. El 91 por ciento de estas personas empleadas en este sector son mujeres. Muchas de ellas empezaron a laborar cuando aún eran menores de edad. Y el 46 por ciento trabaja más de ocho horas diarias. Esto sin contar las horas que destina a las labores domésticas y de cuidados en su hogar. Todo esto revela la necesidad de dirigir los esfuerzos hacia la operatividad del marco jurídico con el que ya contamos. Para lo cual, es necesario avanzar en la importante tarea de dar a conocer a las personas trabajadoras del hogar sus derechos, tanto como es preciso sensibilizar a las personas empleadoras. Es importante recordar que en el año 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que es inconstitucional y discriminatorio el excluir a las personas trabajadoras del hogar del régimen del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es decir, que en ninguna circunstancia su inscripción debe depender de una decisión personal de los empleadores, pues no se trata de una clase de concesión o consideración especial para las trabajadoras, sino que es una obligación de los patrones. Contar con seguro social garantiza a las personas trabajadoras del hogar el tener un fondo para el retiro, pensión por invalidez y vida y protección en el caso de riesgos laborales. Además, les permite tener acceso a diferentes servicios referentes a la redistribución de las labores del cuidado, tales como los servicios médicos, hospitalarios y farmacéuticos. Así como diversas prestaciones sociales en materia de deporte, recreación y cultura, tanto para ellas como para sus familias. Además, de dotarles de incapacidad por maternidad y guarderías para la seguridad de sus hijas e hijos. Entonces, en última instancia, garantizar a las personas trabajadoras del hogar el pleno goce de sus derechos no se traduce únicamente en un beneficio particular, sino que tiene repercusiones positivas en lo colectivo, pues contribuye a saldar la deuda histórica con las mujeres. Se reivindica el valor social, cultural y económico de las labores del cuidado. Se disminuye la brecha laboral y se combate activamente la feminización y la transmisión intergeneracional de la pobreza. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática pone a consideración de esta soberanía el presente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. Primero, se exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social para que difunda y promueva el esquema de seguridad social para las personas trabajadoras del hogar. Segundo, se exhorta a la Secretaría del Trabajo del Estado de México para que realice una campaña de sensibilización sobre la importancia y beneficios privados y colectivos para que las personas trabajadoras del hogar accedan a esquema de seguridad social dirigida a las y los patrones. Gracias por su atención. Es cuanto. Muchas gracias, Presidenta.